Ay, pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió, por su singular nariz Girando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Feliz, feliz Navidad, en la mitad gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, feliz Navidad, en la mitad gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, en la mitad gozaremos mucho más Feliz, feliz Navidad, en la mitad gozaremos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad, en la mitad gozaremos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad, en la mitad gozaremos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad, en la mitad gozaremos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad, en la mitad gozaremos mucho más Feliz Navidad, en la mitad gozaremos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad, en la mitad gozaremos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad, en la mitad gozaremos mucho más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!